Buenas maneras y locas por esta madrugada Alcancé a despeguirme porque no pensaba Que la muerte me esperaba, me tomó del brazo Gracias por sus oraciones ya estoy descansando Descansando, recordando Todo lo bueno de la vida que fui gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sufre el viento Voy a besar a mi madre cuando llevo al recio No olvidaré a mis pequeñas mi mayor tesoro Arran cuidarlas en lo que pide Ese morro, el perduro, por seguro Les prometo que estaré en cualquier segundo En el cielo, yo los veo La chica que no me extrañe pues acá nos vemos No olvidaré Se va a asomar yo compa Por aquí nos seguimos Hoy tomaré una cerveza junto a mis panas Con papel erizo sabe que hubo buena charla Digo que a la machismo ahora en todos los que os contengas Ya no podré pilotearla es lo que más me pesa Pues me pesa su belleza Las carreras, la llanta se lo mueve la recia Carna al arancado y llévatela más tranquilo Los cuatro en la bola saben que fui buen amigo Cuando suenen los motores en la marronola Retruenden a Arturillo con toda la bola Que a la hora se me vaya Tal vez no regrese pero antes de que falta